Este día se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Estatal de la Juventud 2021, en la que el gobierno de Coahuila, pues bueno, reconoció la labor de Ivette Camila Ortiz Ramírez, una menor lagunera de 12 años, considerada como una de las 100 mujeres más influyentes en México por la revista Forbes. Tiene 12 años y está en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México. Según la revista Forbes, es originaria del ejido Alvia, de Torreón, donde su labor a favor de la vacunación de los adultos mayores le ha valido el reconocimiento de la sociedad y por ello se hizo acreedora al Premio Estatal de la Juventud 2021, entregado por el gobierno de Coahuila junto a otros 10 jóvenes destacados. Ivette Camila Ortiz Ramírez ayudó a más de 600 adultos mayores para que se pudieran registrar para la vacuna contra el COVID-19 y ello le valió el reconocimiento a nivel nacional como una joven comprometida con su comunidad. Yo empecé registrando a mis abuelos y conozco la comunidad desde que era una niña, entonces yo creo que desde que soy una niña tengo en mente los recursos que faltan en el ejido. Son personas mayores que no tuvieron educación y no saben leer, no saben escribir. Su iniciativa le ayudó a ganar rápidamente fama, no solo en su comunidad, sino más allá. E incluso, los adultos mayores a los que les brindó ayuda pensaban que era una doctora, por lo que ya tiene decidido que estudiará medicina, tal vez pediatría o bien se dedicará a la investigación. Camila fue premiada este martes junto con otros 10 jóvenes en el marco del Premio Estatal de la Juventud, celebrado en el patio central de Palacio de Gobierno. De entre 600 jóvenes que participaron este año, 11 resultaron ganadores. Ivette Camila en la categoría de Compromiso y Liderazgo Social. José Alan Barajas Espinosa en Juventud con Discapacidad. Marlies Solís Rodríguez en Ciencia y Tecnología. Fernando Daniel Saucedo Hernández en Excelencia Académica Secundaria. Gabriela Lisbeth Capuchino Bertraud en Excelencia Académica Preparatoria. Rodrigo Alejandro Alvarado Martínez en Artístico y Cultural. Selene Rodríguez Riojas en Mérito Deportivo. Brenda Alejandra Valdez Valdez en Emprendimiento. Y Paula Alejandra Gómez Palomo en Protección y Cuidado del Medio Ambiente. Con imágenes de Gerso Cardoso. Para Telezócalo, Néstor González.